Si le gusta el ritmo de chamamé, le invitamos a disfrutar de la siguiente presentación. Si está disfrutando de estas imágenes, le contamos que enmarcado en el ciclo de música regional, se presentó en el Coliseo Mayor de la provincia de Corrientes, el grupo integración que dirige el siempre vigente Cacho Espíndola. La nueva conformación de integración, además de Cacho Espíndola, cuya primera guitarra y voz solista son inconfundibles, incluye a Ángel Toti Montiel, sobrino-nieto de don Ernesto Montiel en El Bandoneón, la primera voz de Luciano Tochi Esquivel y Eduardo Frías en El Bajo. La cita en el Teatro Oficial Juan de Vera fue propicia para la presentación del último trabajo del grupo, que lleva el nombre de Empezar de Nuevo y contó con la presencia de figuras invitadas como el gringo Barreto y Jorge Lina Espíndola, ambos deleitando con sus hermosas voces. Agradecemos la invitación.